Honestamente creen que nos puedan vencer No nos pueden parar Es la pasión por los colores de mi club Que cada temporada hace que los quiera más Puedo reír o puedo llorar Nuestra fe está en la calle y nos venimos a besar Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Olvidemos el enfarte Sal, vamos a ganar Somos una fiesta grande Un gato afuera, un gato afuera Un del local That's right Honestamente creen que nos puedan vencer No nos pueden parar Es la pasión por los colores de mi club Que cada temporada hace que los quiera más Puedo reír o puedo llorar Nuestra fe está en la calle y nos venimos a besar Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor No olvidemos el enfarte No olvidemos el enfarte Sal, vamos a ganar Que no rivales sientan Que en esta barra, en esta barra van a tomar Honestamente creen que nos puedan vencer No nos pueden parar En la barra hacemos los colores de mi club Que cada temporada hace que los quiera más Puedo reír o puedo llorar Nuestra fe está en la calle y nos venimos a detrás Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Cor, vamos a ganar Vengan, por la fuente Cor, vamos a ganar Campeón, 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 Campeón Campeón, Campeón, Campeón Campeón, Campeón, Campeón Campeón, Campeón Gracias por ver el video.